Cuba Información En el reciente golpe de estado desarticulado en Venezuela, se planeaba el bombardeo del canal Telesur. Y es que Telesur, televisión pública propiedad de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, es una piedra en el zapato para los poderosos que ahora tratan de cercar al gobierno de Venezuela, principalmente la burguesía de ese país y el gobierno de Estados Unidos. Por primera vez, de una manera sostenida y con importantes medios técnicos, existe un canal de televisión que da voz a quienes nunca la tuvieron. Comunidades empobrecidas, campesinado, mujeres organizadas, pueblos indígenas y afrodescendientes, y, en la arena internacional, a los gobiernos que hoy plantan cara la hegemonía e injerencia de Estados Unidos y otras potencias. Telesur ha transmitido desde espacios de resistencia popular contra golpes de estado como el de Honduras, que los grandes medios avalaron con su silencio, o desde países invadidos como Libia, mientras los grandes canales jaleaban los bombardeos de la OTAN. El plan de bombardeo a Telesur, como en su día el de la televisión yugoslava, tenía precisos objetivos de guerra. Silenciar uno de los más importantes altavoces internacionales de los gobiernos de izquierda de América Latina y, en particular, apagar la cámara al presidente venezolano Nicolás Maduro. Por cierto, ¿han leído alguna declaración de solidaridad con los trabajadores de Telesur por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿O por parte de los consejos de redacción de diarios como El País, El Nacional o Le Monde? No, una vez más, el silencio les hace cómplices y verdaderos peones de la guerra imperial.